Ya llegó la guapa, pérsima, Claudia Silva. Ay, perdónenme, por favor. No te preocupes, Claudia Silva, el Claudio, el Claudio. El Claudio. Es que estaba en mi squack, en la lateral, y literal no me movía. Pero normalmente cuando. Estabas en la literal. En la lateral. En la literal, no podía entrar al periférico. Pero casi siempre cuando pasa eso, o cuando vas tarde, después los caminos como que se abren, ¿no te han pasado? Sí, claro. Pero ahora sí, todos me tocaron los saltos de pola, todos me tocó y yo decía, es que parece que es a, ya, ahora sí, ya dije. Parece el propósito. ¿Cómo estás, Claudia Silva? Muy bien, gracias, aquí. ¿Tienes listo algo que platicar? Pues sí. O es un poco pronto. No, no, no. Cuéntanos. Mira, el CEO de Disney dijo que lo de la hackeada de la película había sido todo un engaño. ¿Te acuerdas que había? Sí. A mí se me hace muy raro, ¿no habrán pagado algo? El presidente, o sea, el mero mero de. Bob Iger se llama. Bob Iger. ¿Qué quieren decir las siglas CEO, mi querido Checo? O sea, ¿qué quiere decir el presidente? O sea, Emilio Azcárraga ya. Chief Executive Officer. Ah, Chief Executive Officer. Bueno, Emilio Azcárraga es el CEO de Televisa, por ejemplo, ¿no? Chief Executive Officer. Director Ejecutivo sería aquí. Exacto. No, pero no, aquí sería el presidente. ¿Cómo qué? ¿Cómo pueden decir? El presidente de la compañía más bien. Exactamente, es el mero mero, digamos, él le tiene que responder a los accionistas. Sí. Entonces. Ya salió a decir que había sido todo un engaño, que si habían recibido la amenaza de que tenían una, este, una película de Disney, que yo no sé, o sea, todo el mundo pensaba que era de los piratas del Caribe, pero que dijo que no, que todavía ha sido una falsa alarma. O sea, unos hackers dijeron, nos robamos la película de los piratas del Caribe nuevo. Nos robamos una película de Disney. Una. Una. No sabían si era esa o Cars 2. Y incluso. Cars 3, ¿no? Cars 3. Se llegó a decir que era de Last Jedi en algún momento. Ajá. Y después dijeron, no, no es cierto. Uy, ahí sí hubieran sentido. Sí. The Pels. Pero ahí no necesitaban campaña. Pero esa todavía no estaba terminada. Sí, y no necesitan campaña para Piratas del Caribe, para la campaña mala, para la mala imagen que tiene en este momento Johnny Depp. Ajá. Y que ponen a Paul McCartney, que parece como la tía, este, con bolsas de Johnny Depp disfrazada de pirata. Sí. La verdad es de que no creo que traiga mucha, mucha pólvora a esa, esa, esa película. No, no. Los Piratas del Caribe nos, nos tiene a todos hasta las manitas. Y aparte el personaje, Javier Bardem, que te habías comentado. Sí. En el tráiler está, está que te quieres bailar. Pero va a ganar hasta, o sea, ¿no? Y aparece, entra y dice, Chaparro. Y después dijeron, ah, Jack Sparrow. Ah, Jack Sparrow. Pero parte sale así como perfilado. No, 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 ahora sí. Está cada vez más mujer. Enhorabuena. Para que no extrañen ahora sí tú, está cada vez más mujer mi Javier Bardem. En Tacconar. Y mi Penélope Cruz, tapadera de homosexuales. Para que no extrañen ahora sí, te estoy diciendo lo que él dice. Ah, pero de todas maneras esa película va a generar muchos millones. ¿Sabes qué? Esa película, aparte todo el mundo está así como asqueroso. Sí. Como que en la primera, obviamente los piratas están asquerosos. Pasan meses y meses y meses sin bañarse. Además de que no es que les importe muchísimo la higiene. No. Ni lavarse los dientes. Pero exacto, están todos cerdos. Pero como que conforme van avanzando las películas. ¿Te acuerdas de qué? Tenía como pulpo. Ay, Dios mío. Esqueroso. Bill Knight, que es uno de mis actores favoritos. Parecía, parecía, tenía como tentáculos de pulpo en la nariz. Parecía que, parecía que se le habían salido los mocos como de año y medio. Sí. Parecía que era Fausto año y medio, así. Momento once cuarenta y dos de Fausto. No, que no tuvo momento once cuarenta y dos. Exacto. Nunca se los quitó. No se los quitó. Como que estornudó y como que ahí se le, se le, se le, se le, se le. No, una cosa. Yo pensaba que si era cool. No tenían reloj, no podían ver el once cuarenta y dos tan preciso. La verdad a mí sí me gustaba ese personaje. Pero al final resulta que es una, que parece que es como la tía de Johnny Depp. Que es una mujer que vive como en, como en los ríos así de tenis y algún lugar ahí. Ajá. Y entonces se convierte en una diosa que es así de, híjole, ¿y este está enamorado de esa que está re fea? Pues una diosa debe estar así como bien, pues como afrodita, ¿no? Que es así de, no, si está bien buena afrodita, mira. Pues es un adiós. ¿Quién te crees? ¡Una diosa! ¿Quién cantaba eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estoy cantando? Es una salsa, pero no me acuerdo. ¿Pero qué estoy cantando? No, no sé. Fíjate, aquí sí. Espérame. Oye, para que valoremos ahora a Felipe Rico, que él es el, él siempre se sabe esos detallazos de las canciones. Es una biblioteca. Pero, 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 pero de, pero de baladas. Lo suyo es la balada. De baladas, o sea, porque pues este, estaba FM Globo y lo suyo es la balada. Y los piñones. No, la, la, la balada y el pop en, y el pop en inglés, fresón. Ah, ándale. De pronto hacen unos programas este, checo. A mí me gusta. Pero yo ya, pero yo ya le he dicho, pero como cuál te gusta, que a mí no me, yo no me gusta. El de Journey, creo que lo, no hemos hecho de Journey, era de. Uno que dijo, que dijo, Sergio, ¿cómo van a hacer ese programa? No me acuerdo. No sé, pero es que hay unos, pero imponte leche, ¿cómo es tu programa? Está bonito. Ese es mi máster. No. No, vamos a un corte, regresamos a disparar a Margot, dispara. A través de, me dice, ah, bueno, este, los piratas del Caribe, pero cada vez se empuera. Cada vez se empuercan más, cada vez está más cerdo y más cerdo y más, ahorita ya, son como el tejido social. Putrefacto. Ah, putrefacto. Para que no extraigan el señor Villalobos, es nada más, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El tejido social. Ahí van a ir, ahí van a ir con el chisme. Se estuvieron volando de ti, Horacio. No, no. Y además es un deporte. ¿A poco no se pitorrearon de mí cuando yo no estaba? No. No, ahora es. Ay, mira, hermano, ¿cómo crees? Jamás mente en la vida, ¿no? Vamos a un corte, regresamos a dispara a Margot, dispara a través de MBS Radio, esto es dispara a Margot, dispara a Horacio Villalobos, regresa el lunes, todo está bien.